¿Qué pasa, mi otro? ¿Qué pasa, mi otro? ¿Llavecitas para el gas? No, pero este Es como una cinta doble cara para que se pegue No son palorinas Mi perro también Sí, sí Yo me la imaginaba más chica ¿Está grabando? Sí, me la imaginaba más chiquita ¿Usted va a traerlo, mire eso? No, está jugando a ver No, pero este es igual No, este es igual Ah, las tabillas son de puro hierro Están pesadas, ¿tú sabes? Uh-huh Para, me mató una patada de falta en el... Lule Deja mi negocio Sí Entonces diga precios y todo Y así como andré con gramos Ok, chicas Eh... La vamos a... La vamos a... La de mi mamá la quiere... La quiere tener lista para cuando... Para cuando... Tenga la cocina ya esa Y para que la hagan en... 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 Mira que bonito está ahí Ay, está bien bonito ahí Ay, está hermosa Ni la voy a querer usar Ah, mi... Mi mamá siempre es así No... Nunca quiero usar las cosas Es que me la hagan así No, cuando... Cuando... Cuando compra... Cosas para... Para la Navidad Por ejemplo, unos tenis o una ropa No las haces esta Navidad Pues se supone Y lo dice mi papá Y si me muero ¿Por qué se va a morir? Que no se me atropegan Y ya no... Ya no... Bueno, nada más queríamos ver Que no viniera rota Que no viniera quebrado Porque es... Está hermosa Es vidrio templado, ¿verdad, Dani? Sí Es vidrio templado Y la... La duda que tenía mi mamá Era de que si ponía las joyas Encima Se... Se rompía o... Así yo pensaba que se ponía Encima del vidrio Pero a ver, ponga una parrilla La parrilla Por ejemplo, una de estas Va encima del metal Como que va aquí, ¿no? Encima del metal No del vidrio, ¿verdad? Va encima del metal Y abajo tiene una cubierta de metal No topan el vidrio, ¿verdad? No No Y aparte tiene... Tiene patitas vidrio ¿Ya vio? Ah... ¿Me es pesantito, Dani? Ah... Muy bien Sí, pues sólo queríamos ver Que no viniera roto el vidrio Está muy bonita Está muy grande Yo me la imaginaba más... Más chica Imagínense que de repente se caiga el... Se caiga algo en el techo Una... Una piedra... ¡Pah! Se rompa... Se rompa... Bonita... Está pesada... Sí está pesada el vidrio ¿Y por qué? Es marca... Es marca... Arol... ¿Qué? Un cuyo... ¿Qué? Un cuyo... Esto es bonito... ¿Cómo ven? Pues ya... Está bonita, ¿no? Una adquisición... Llegó apenas... Llegó en un día... Sí Este es Mercado Libre Patrocínenos... A... 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 Estoy yo todo gruñudo, pero... Patrocínenos a... Mi mamá... Patrocínenla a los de Mercado Libre Les hacemos buena promoción Llegó en corto, eh Sí Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video Pues como vieron muchachas Ya me llegó la parrilla En potrable de... En... Que encargué del Mercado Libre Está muy bonita, muy elegante, muy... Es de vidrio templado Este... La quisimos escoger así Para que... Se viera un poquito más... Elegante en mi cocina Y pues ya me llegó ayer Ahí les voy a dejar en la descripción El link... Por si quieren... Este... Pedirla... Ahí se lo voy a dejar en la descripción Este... Nos costó... Dos mil trescientos pesos No está tan cara Lo que pasa es que yo ya la quise comprar Este... Porque después suben de precio Y por eso ya la quería tener aquí en la casa lista Para cuando se lucian Este... Yo sé que nos vienen gastos... Gastos... Este... Gastos fuertes Por la... Losa... Que ya se va a echar Pero quise comprar la parrilla de una vez Para tener... Tener la lista para cuando mi... Tener el mueble... Donde va a ir... Para que la medida viene y quede perfecta Y también... Yo creo que muchas personas me van a decir que... Si tengo gasto... Si voy a tener un gasto fuerte con la losa... Porque si... Porque estoy comprando cosas... ¿Verdad? Porque también... Pues también compramos la sala... Pero es que son oportunidades... Este... Que no queremos desaprovechar... También la sala nos la dio... Barata una amiga de mi hija... Y pues la quisimos comprar... Porque pues ella la iba a vender por otro lado... Y si no se hizo muy barata... Para encontrar otra sala igual... Así barata... Pues va a estar difícil... ¿Verdad? Entonces... Miren... Les voy a mostrar todo lo que he comprado para la cocina... Que son varias cosas... Bueno... Ya está la paridad... Esa la mostré... ¿Verdad? Luego les voy a mostrar este... No sé si ustedes verían en el video... Donde... El video del día de las madres... Donde mi hija me ha llegado... Y ahí lo muestro muy bien... Bueno... De todos modos... Lo voy a sacar... Para que lo vuelvan a ver... Es... Es este... ¿Desde cuándo? Que ya tenía... Unas ganas de uno así... ¿Desde cuándo? Este... Este... Bueno... Es un... Son los utensilios para las cocinas... Negros... Con un toque de... Todos los utensilios son negros... Con un toque de madera... Muy bonitos... Muy... Muy elegantes también... Viene así... Miren... Viene así... Viene así... Viene así... Viene también con un tabla de picar... Y... Esto que viene aquí... Es de... Para los cuchillos... Me estoy muriendo de calor... Es en la mañana muy temprano... Estoy aprovechando que los niños no están... Que ya me ando muriendo de calor... Bueno... Este se pone así... Hay que ponerlo muy bien así... O no sé si se pondrá aquí... O bueno... No sé... No sé si se pondrá aquí o aquí... Y se le ponen los cuchillos... Déjenme sacar un cuchillo... Miren... También los cuchillos... Tienen un toque... Dorado... Negro y dorado... Y de acá es todo negro... Muy elegantes también... Entonces... Los cuchillos... Esta cosa se la voy a poner aquí... Es que yo te lo puedo meter... Hay que meterse con mucha fuerza... Ah... Ya puedo... Y aquí van a ir todos los cuchillos... Miren... Aquí van a ir los cuchillos... Y aquí van... Y acá van a ir... El cuchillo... Las cucharas... Se va a ver así... Y pues la tabla baja acá... En estas cositas que están aquí... En va la tabla... Está muy bonito... ¿Verdad que sí? Bueno... Ahorita guardamos este... Y ahora les voy a mostrar... Eh... Eh... Fui a Walmart a comprar algunas cosas... Y allí vi esto que me gustó... Es... Un aceitero... Para ponerlo también a un lado de la estufa... Con dos especieros... Están muy bonitos... Tienen un toque así... Bueno... El aceitero tiene un toque negro... Y este tiene un toque... Como plata... Van a ir a un lado de la estufa... Así... Cada uno con... Ya sea sal... Pimienta... Y el aceite... Así mismo... En alguna charolita... O en algo que también pienso comprar... Y aparte compre... Estos... Estos tres también... Que venían aparte... Pero estos... A ver dónde los acomodo... Son estos tres especieros... Son de vidrio... Estos son de vidrio... También están muy bonitos... Muy... Este... Elegantes... Yo me fijé que trajeran plástico en la tapita... Que trajeran plástico aquí... Para que no se oxidaran al momento de lavarlos... Ya ven que los aleros a veces... Con la humedad... Se oxidan de aquí... De la tapita... Pues estos no... Estos están en plástico... Bueno... Ahora los siguientes... Son unos toppers... Que mi esposo me trajo... De Getherwell... Son cuatro de estos... Nada más que... Ya los estamos usando... Los uso para decirles... A mi esposo... Son ocho... Son cuatro... Están muy... Muy bonitos... De muy buena calidad... Me han durado... Se pueden meter al microondas... Y no se hace nada... Me trajo cuatro de estos... Y me trajo uno para Kareli... Para lunch y Kareli para la escuela... Que es así... Es de Getherwell... Es como para echarle... A echarle de aquí... A echarle de aquí... A echarle de aquí... Que sí, sí... Ah, sí... Sí, miren... Echarle de aquí... Es como para echarle aquí... Su sandwich... Y acá... Fruta... No sé... No, bueno, a ella casi no le gusta el sándwich, a ella le gustan mucho las gorditas. Le echo una gordita, le echo su fruta, y luego ya lo cierro así. Y lo cierro así. Y así quedaría. También este se me hace muy, muy práctico. De este me trajo uno nada. Y él también me trajo esto para que lo pusiera también en la cocina. Es un especiero. Y yo lo hago. Son unos especieros negros. O sea que aquí todo va a combinar. Casi todo lo que he estado yo sacando, casi todo es negro. Nada más en las tijeras, y los otros no, pero todo es negro, miren. Es un especiero. Este gira. Gira. Y luego ya encargué también unas etiquetas negras que se les pone en nombre con un plumón. Con un plumoncito y también ya me va a llegar. Este tiene abajo una basecita que gira. No lo he abierto porque no quiero que se me empiecen a desparamarlos estos por allá por la caja. Pero sí, se pone aquí en la base y esto gira, va girando así. Se me hace también muy, muy, muy bonito. Y también tiene aquí el toque plateado. Esto, todo esto es para organizar la cocina, muchachas. Para decorar la cocina. Que todo esto me hace falta porque yo a veces que estoy cocinando y que necesito, por decir, la pimienta o los comines, tengo que ir a buscarlos hasta la lacena. Y pues aquí ya los tendría en un lado de la estufa. También es de Betterwear. Aquí ya los tendría en un lado de la estufa más, pues más, este, más rápido. También tengo estos vasos. Estos no son de Betterwear ni de nada. Estos me los gané en el 10 de mayo en la escuela, en el festival de la escuela del Día de la Madres. Son cuatro vasos. No los he querido sacar tampoco porque me los quebran y quiero acomodarlos en las aracenas cuando ya me las acomodan ahí arriba. Así vasos, platos y todo lo de vidrio. Y por último, pero no menos importante, igual de importante son estos toppers que también mi esposo me compró. Estos los quiere para cuando le eches al noche. Porque no sé por qué, pero las toppers se van perdiendo, ¿no? Cuando los manda uno al noche a veces los dejan y cuando los quieres buscar ya no están o a veces los pierden y pues ya, se va olvidando de ellos. Miren, le echen oro. Son, es un juego de, creo que son cinco. Y aquí adentro vienen otros tres. Sí, miren, vienen así. Y acá adentro vienen otros y otros y así. Aquí adentro de este viene otro. Sí, son cinco. Y aquí adentro vienen otros tres. Son estos dos y los tres que vienen adentro vienen uno más chiquito y otro un poquito más chiquito y este. Pero sí, son cinco mil. También para cuando guardo comida en el rugby, que a veces hago de comida y que me queda para no meter toda la, todo el sartén o toda la olla al rugby. También estos sirven muy bien para vaciar comida. Ya estos los usaría para mandarle noche a mi esposo o a los chiquillos para la escuela. Pero estos, estos me sirven, estos grandes, para guardar la comida en el refrigerador. Entonces, pues esos son todos los tres que tengo chiquitos. Este, si voy comprando más cosas, pues ahí se las voy mostrando. Todo, todo, todo me gustó, todo. Pero en especial... En especial me gustó este. Porque desde hace mucho yo veía en videos de muchachas que también hacen... Se me hace que estas van acá, ¿verdad? Para que se miren así. Sí, se me hace que estas van acá y los chichillos acá. Porque se ven muy, 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 muchas partes. Tienen que sobresalir así. Bueno. Oh, les decía que este fue el que me gustó más. Y la parilla. No, la parilla sí, me encantó. Muy bonita, muy bonita. Y luego, aparte que los de Mercado Libre... La compramos, ¿verdad? Y nos dijeron que llegaba mañana en dos días. Pero en realidad nos llegó al día siguiente. Por ejemplo, la compramos ayer y nos llegó hoy. Son muy rápidos los de Mercado Libre. Muy rápidos y muy cuidadosos. Porque yo tenía mucho miedo que nos fuera a llegar rota. Es por el hecho de que pronto luego, luego la revisamos antes de que... Y es antes de que pasara más tiempo, ¿verdad? La revisamos rápido para que no fuera a estar rota. Sino para pronto que nos la cambien. Sí, nos la cambiaron porque tenía garantía. Y luego, como es vidrio templado, pues sí tenemos miedo. Antes yo iba a comprar una de acero inoxidable. Pero me puse a pensar. La de vidrio nada más la voy a limpiar así bonita. Compró un producto especial para limpiar vidrios y la limpio. Y ya nomás lavo las parrillitas. Porque las de acero inoxidable tienen unos que están detallando. Y que se queman y que se hacen negro. Yo siempre he batallado mucho con esas estufas. Y también, pues ya al ponerla en una base de cemento, así con su vitro piso arriba, bien bonito y todo. Ya me voy a ahorrar el lío de estar metiendo todos los sarténes abajo de la estufa, del horno. Pues que el horno casi nunca lo uso yo. Y pues nada más lo ocupo para meter los sarténes. Y eso es lo que me quería evitar. Y también evitar que se caiga grasa para los lados, que tiene uno que estar elevando las cosas de los lados, que se caiga la grasa para allá y así. En mosaico y luego, nada más limpias el mosaico cuando cocines. Y también, ya me lo vamos a encargar la tarja. Ya nada más que se eche la losa y que ya nos hayamos quitado ese gasto. Ahora sí ya sigue la tarja. También va a ser de dos tinas. Ya la llave mezcladora ya la tengo. Te la mostré también en un video. Nada más que esa sí le toca a mi esposo. Esa la va a mandar de su trabajo. O no sé si la voy a comprar en Liverpool. No sé porque dice que en Liverpool vio unas negras muy bonitas. No sé de qué material las vería, pero que están muy bonitas y que vienen con artículos. No sé si la voy a comprar ahí o la voy a mandar de su trabajo. De donde sea, a mí me gusta de donde sea. Pero esa sí le toca ya a él. Yo le dije, mira, ¿cómo ves? Yo compro la tarja y tú compras la tarja. Y me dijo que sí. Como a mí me llega un dinero, una tarjeta que es un apoyo de aquí del gobierno. Me llega un afectivo. Yo lo estuve juntando y ya cuando la completé. Entonces a ver si ya la mandé tres. Y este, ¿qué más les iba a platicar? No, pues este... Yo creo que eso sería todo por este video, muchachas. Nada más les quería mostrar todo lo que les ha costado para la cocina porque la tenía guardado y nunca se los había mostrado en un video. Nada más en el día de las madres que les mostré el este. El de las cuchillas. Y pues, entonces muchachas, pues espero que les haya gustado este video. Suscríbanse. Las personas que son nuevas a mi canal, que se están quedando con nuestra hermosa comunidad. Muchas gracias por estarse quedando con nosotros. Porque eso quiere decir que les está gustando mi contenido. Entonces muchachas, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y pues nos veremos en un próximo video. Bye.